Vamos a explicar el literal H que tiene que ver con el numeral 1 del 3.5 división de números complejos de los chicos de SMAT de primer año de bachillerato y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Calcula lo que es Z entre W o también pueden decir Z sobre W. Ahora, lo primero que vamos a hacer es plantear lo que es la división. No hay que perder de vista de que el tema se llama división de números complejos donde tanto Z como W se conoce como número complejo. Y nosotros hemos aprendido que una división se puede expresar como una fracción según lo que tenemos acá. Ahora, como siguiente paso vamos a sustituir cada uno de ellos como por ejemplo en el literal H me está diciendo que Z es igual a menos 2 más 6I donde esta sería la parte real y esta sería la parte imaginaria. Entonces, en vez de Z vamos a colocar esta expresión. Luego, entre y también vamos a sustituir lo que es W que aquí me está diciendo que es 3I y lo vamos a colocar acá. Luego, como siguiente paso, venimos nosotros y lo vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador por la conjugada del denominador. ¿Y cuál sería la conjugada de 3I? Sencillo, es de cambiarle de signo a la parte imaginaria. Según como acá solamente nos está dando la parte imaginaria, si aquí dice que es positivo, entonces lo vamos a colocar aquí negativo. Y también lo vamos a multiplicar, lo vamos a colocar acá porque se lo vamos a multiplicar al denominador así como al numerador. Ahora, luego vamos a plantear la operación. Tenemos acá como numerador menos 2 más 6I por menos 3I. Estaríamos multiplicando numerador con numerador y denominador con denominador, o sea, este por este. Y luego decimos. Vamos a multiplicar así, chicos y chicas, teniendo en cuenta la ley de los signos. Menos por menos da más, no va a quedar positivo, no hay necesidad de poner el signo más. 2 por 3 es 6I. Luego vamos con este. Más por menos da menos, 6 por 3 es 18, y I por I es I al cuadrado. Luego entre y decimos acá, más por menos da menos, 3 por 3 es 9, I por I, I al cuadrado. Ahora, nosotros hemos aprendido, chicos y chicas, de que decir I al cuadrado, eso equivale a menos 1. Entonces, venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Nos vamos a dar cuenta de que este término y este término, A, estos dos términos poseen como factor común, ¿quién? Veamos. A, poseen como factor común lo que es en este caso. Este tiene sexta y este tiene sexta también. Ah, pero hay un dato muy interesante acá que se nos estaba escapando, que tenemos aquí I al cuadrado, I al cuadrado, entonces lo vamos a sustituir por este término. Entonces decimos que esto es igual, vamos a copiar 6I, menos 18, y de en vez de I al cuadrado vamos a colocar menos 1. Entre, luego decimos acá, menos 9, y de en vez de I al cuadrado vamos a colocar menos 1. Y esto es igual, 6I, menos por menos da más, 18 por 1 es 18, y menos por menos da más, 9 por 1 es 9. Ahora sí, dijimos que los dos tienen que, tienen sexta, ¿verdad? Saquemosle sexta, pues. 6I entre 6 me queda I, más 18 entre 6 me queda 3, porque 6 por 3 es 18, no hay que perder de vista eso. Entre 9. Ahora, luego aquí podemos simplificar, tiene tercera 2, tercera 3, entonces me quedaría acá 2 por I, me queda 2I, y 2 por 3 me queda 6. Ahí lo tenemos. Luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, decimos nosotros acá lo siguiente, va. Esto, ¿entre qué? Entre 3. Ahí lo tenemos. Luego nos vamos a dar cuenta, chicos y chicas, de que... Si nosotros separamos, esto es igual, decimos 2 tercio y... más 6 entre 3. Y nos vamos a dar cuenta de que, primeramente tenemos que colocar lo que es la parte real y después la parte imaginaria, ya que un número complejo está formado por parte real y parte imaginaria. Entonces me quedaría 6 entre 3, me quedaría 2, aquí colocando lo que es la parte real. Y luego, aquí se se entiende que es positivo, decimos más 2 tercio I. Y prácticamente, chicos y chicas, esta sería la respuesta de nuestro literal H. Y de esta forma, pues nosotros estamos complaciendo a todos los chicos y chicas que siempre están sintonizando el canal Rugama. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao! 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 ¡Gracias!